Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual. Diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno y nosotros continuamos con el programa de esta noche con nuestro tema personalidad. Nuestra invitada es una dama que tiene mucha personalidad, una historia espectacular que nos encantaría que ustedes la conocieran. Ella es Leonela González, candidata a Miss República Dominicana 2023. Así es, gracias. Bienvenida. Gracias, Celina. Tu historia me ha impactado y me ha impresionado. Y por eso te invitamos porque quiero que compartas con todo nuestro público acerca de cómo llegaron a Puerto Rico tu madre, tu padre. Y nada, te dejo para que seas tú la que le cuente la historia porque yo me quedé con los pelitos así de puntos. Claro, claro. Pues mi madre a los 15 años desafortunadamente falleció su padre y ella tiene 15 hermanos y hermanas. Así que ella se vio con esa responsabilidad tan grande de cuidar por ellos y también que venían de una parte tan rural de la República Dominicana y vivían en extrema pobreza. Pues ella se vio con esa responsabilidad de tomar ese cargo, ¿verdad? Que dejó su padre y tomó esa difícil decisión de tomar una yola. Y a los 15 años duró tres noches en el alta mar y llegó a Puerto Rico donde se enfrentó con muchas dificultades, pero hoy en día puedo decir muy orgullosamente de ella que pudo superarlo con las pocas herramientas que tuvo a tan poca edad. Y hoy en día es una gran mujer y una inspiración para mí. Wow. Por eso les dije a ustedes que era una historia muy conmovedora. ¿Cuándo tú te enteraste de lo que había ocurrido con tu madre? Tú naciste en Puerto Rico. Sí. Y entonces vas a representarnos en la comunidad, ¿cómo se llama ese título? La comunidad dominicana en Puerto Rico. Correcto. Lo que pasa es que en mi época no eran así. Era mi San Juan, yo fui mi San Juan de la Maguana, La Vega, eran más cortitos. Sí. ¿Cuándo te enteraste tú de todo lo que había pasado a tu madre? Siempre crecí con esa historia de mi madre, desde que puedo acordarme, ella siempre me contaba su historia y creo que también eso sirvió de mucho beneficio para mí porque fue lo que me inspiró a verdaderamente seguir yendo, ir tras mis sueños, ir tras mis metas. Y creo que toda madre debe compartir historias así con sus hijas para que puedan ser esa inspiración. Así que desde muy pequeña ella estuvo muy presente con su historia y me ha servido de mucho beneficio. Una niña, 15 años, coger una yola, wow, Dios mío. Debió ser muy difícil para tu mamá tomar esa decisión y sobre todo la travesía. Para mí es como una pesadilla de todo lo que puede ocurrir en ese viaje que nadie sabe si van a tener la oportunidad de seguir viviendo. Correcto, sí. Y ella se arriesgó, tuvo que hacerlo y como muchas otras personas que lo hacen en Puerto Rico y llegan a Puerto Rico, por eso es que yo me siento como la defensora de los dominicanos allá en Puerto Rico porque simpatizo con ellos, simpatizo con sus historias. Y sé lo que tienen que pasar y es porque mi mamá lo vivió. Y precisamente por eso el año pasado comencé mi fundación Puente de Esperanza que se enfoca en ayudar a los inmigrantes dominicanos allá en Puerto Rico. Como te conté, yo me considero su defensora y tiene muchos recursos. Tiene muchos recursos allá como lo que es ayuda gratuita, legal y también tienen clases nocturnas para los que no saben leer ni escribir. Así que tienen muchas cosas allá en Puerto Rico. Y me enfoqué verdaderamente en enfatizar el problema que hay grande allá en Puerto Rico de los inmigrantes dominicanos. Por ejemplo, es un 59% de la población inmigrante que son dominicanos en Puerto Rico y el 51% de ellos viven en pobertad. Así que son problemas que me gustaría traer a la luz y utilizar mi plataforma para verdaderamente darle énfasis a esa población que quiero tanto. Y por eso te motivas a entrar en mi República Dominicana. Por supuesto, por supuesto. Creo que ahora soy ese reflejo de esa fundación que comencé y ahora pues puedo seguir utilizando esta plataforma para seguir trayendo a la luz este problema. Bueno, me estuviste hablando de tu formación. ¿Eres periodista? Sí. ¿Te formaste en Londres? En Londres. Cuéntame un poquito de eso. Sí, pues luego de que culminé lo que dicen aquí el bachiller, me tomé la idea de ir a Londres. Y verdaderamente muchas personas vieron eso como algo tan inalcanzable o como que era un sueño muy grande. Y yo soy de esas personas que no importa el tamaño del sueño, si tú crees en tu potencial, si tú crees que eres una mujer que verdaderamente lo puedes lograr, pues lo puedes lograr. Y pues a los 18 años, cuando culminé el bachiller, me fui para Londres y completé mi licenciatura en periodismo y luego comencé una maestría y la culminé el año pasado. Guau. Bueno, pues estás lista, lista, lista para esta gran aventura de lo que es Miss República Dominicana. Es un buen, yo digo que es una escalera que te eleva bastante rápido para lo que quieres proyectar en tu vida, si es periodista o si tú quieres ser cirujana, como nuestra querida doctora Tania, o si quieres ser comunicadora, como me pasa a mí y a otras también, Mises que lo han hecho de esa manera. Cualquier plataforma que decidas elegir en tu vida te va a ayudar por la proyección que tiene nuestro concurso de belleza y sobre todo que los dominicanos nos encanta, lo apoyamos. Y estamos muy orgullosos de todas nuestras representantes. Hoy he tenido un programa con reinas y también la otra, siempre me encanta tener reinas de belleza porque me siento muy cercana de ellas. Gracias por, porque sí, hay que prepararse, pero ¿cuál es el problema de uno prepararse y también que usted se sienta bonito, coqueto y agradable? Claro. Bueno, pues te deseo muchísima suerte, al igual que todas las candidatas y un mensajito para todas ellas y la gente que se quiera motivar a participar en el concurso. Claro, por supuesto, pues yo estoy aquí representando lo que es una mujer líder, lo que es una mujer que va por sus sueños, que busca, pues, motivar a otras mujeres a través de su historia y espero que si Dios mediante se me da la oportunidad de representar a la República Dominicana, tendrán una representación digna, porque yo soy una mujer sumamente trabajadora, sumamente disciplinada y apasionada y lo voy a hacer con mucho amor y mucho cariño. Bueno, pues te deseo mucha suerte, Leonela, y que con Dios por delante ganes la corona. Amén, gracias. Bye, bye. Bueno, hoy llegamos a mi dique que bye, bye. Señores, continuamos.